Santo, Santo, los cielos de proclama, Santo, 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 el Santo rey a él. Santo, 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 es el que nos recibe, por su nombre, Santo, la tierra y el de su gloria a él. Por su nombre, Santo, la tierra y el de su gloria a él. Que no hay tierra pasará, a tu palabra pasará, que no hay tierra pasará, a tu palabra pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Que no hay tierra pasará, que no hay tierra pasará, que no hay tierra pasará. Que no hay tierra pasará, que no hay tierra pasará, no, no, no pasará, no, no pasará.